Esa noche Tú me dijiste que me amabas Y llora mi corazón Un tema dedicado para Marcito Rojas Tantas promesas Tú me hiciste Por eso se marchó Y llora y llora y sufre mi corazón Pero es de amor esta noche Y cabezas y sol Panía 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 M.D.C. Toma el TPH Crecicita Esa estrella te espera Chichón Manolo La Conquilla Solidaria Mi pequeño Chimondí Su princesa y la ficha Aquí yo te estoy yo Te lo compas Y el guito machito Mi compadre mar La Conquilla La Conquilla Mi corazón Pequeño Pinochito Su carnal y aquí con la princesa Tía No se más Y la Carmelita Mi niña de cristal Salor Suf Suf Por eso se marchó La bella cabina, monedita de sabor, y yo la mi corazón La más tóxica del mercado Morelos, bienvenida soy Para chupar impresionante de sabor, el muéganos Los perros del mar, sonidos antros Las hermosas luceritas de esa noche Policoma, un maldito flash Para mi compadre Morelos, amor, amor, amor Pionero esta noche, y todas las dobles Y las más hermosas, las hermanas se aban aquí Quizás, el barrio grego, la quita más nacida Amosón, el gato, el espillo, el gato Y chiqui, esta noche, porque Son por solecito, las alejas y los chico Para los papás, amor y luz Lecemos la bolleca Para todos los chicos, 30 de chorizo Sonideros de mar Los ácaros de sol, los dos Todos los chicos, gracias A todos los amor y luz Araceli, mis niñas de cuidado Anacinco, las pequeñas mareaditas Llegaron los dos, para el chino con Chaloy Gasper Manía, la banda de Guayán Para Llegaron los dos, para Llegaron los dos, para Llegaron los dos Como siempre, como no, si está re feo Los cacanos del Salvador Sonideros de paz Llegaron esta noche, las hermosas, hermanas cortes Yosemir y Karina La famosa Yu-Gi-Oh